Hola amigos, estamos aquí en un nuevo capítulo de un juego que se llama... ¿Cómo se llama? De camiones. Conster Track o algo así, no me acuerdo exactamente. Y vamos a ver qué tal. Esto me imagino que era para aprender. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Más bien! Ya le vamos tomando la mecánica, amigo No No, no, no aguanto a llegar Bien No Uff, justo Ya hay 1-7 No, no, no 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 alcanzo Resuelto No No Bien No 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 No, fácil, amigos No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.